Bienvenido al horóscopo semanal de GabineteDeLuz.com No olvides que si deseas ampliar información, dispones de un equipo de profesionales a tu alcance para responder todas tus dudas. Libra, esta semana parece que te han partido en dos. Es como si una parte de ti te faltara. Esas energías están bastante dañadas porque eres un poco descuidado. Estas energías las tienes mermadas. No te cuidas lo suficiente. Debes mirar de cuidarte mejor para equilibrar esas energías que te llevan a sentirte muchísimo mejor. Libra, en el amor eres muy afortunada esta semana. Serás correspondida en el mismo. Tu pareja actual te tiene una gran sorpresa preparada. Creo que ese sí que estabas buscando te llega esta semana. Libra, si tú no has encontrado el amor en esta semana, vamos, será un milagro de que no lo hayas encontrado. Lo tienes marcadito, marcadito en tu camino. Tus energías están favorables. La diosa del amor te está rodeando. Sé feliz. Libra, tú con tu pareja y tú ábrete. Manda un mensaje. Di, estoy aquí. Oye, verás que resultado tan bueno. En el trabajo, no te preocupes tanto. Bueno, es normal que te preocupes porque tú siempre te comes mucho la cabeza pensando y pensando de ese miedo tan grande que si tienes trabajo tienes a perderlo o el miedo a no encontrarlo. Tu balanza te está diciendo que te calmes. Equilíbrala energéticamente y verás como no es tan duro como lo que tú te imaginas. Veo que vas a tener una semana movida en el trabajo el que lo tenga y movido en asuntos para el que lo va a conseguir. Es una buena semana para encontrar ese trabajo, Libra. Libra, en el dinero, es una semana que deberías vigilar un poquito esos gastos que te vienen. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!